se hace lo que se puede y me va a acompañar Hilario para ser un labor se llama Perce de Ciudad y es un pedazo de poema de Joaquín Sabina vamos gracias Mate vamos, dale el premio se llamaba Lentenor y el viajero que quiso enseñarme a besar el algar de Alcerlech primavera de un amor amarillo y fogar como el sol del veranillo esa martinina hay quien dice que fui yo la primera en olvidar cuando en un cibemol de Yachtel me presenta la pobre Amstelván y en la patua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad pero entre sol y sonrón las sirenas de los petroleros no dejan reír y llorar y en el coro de Babel desafina un español no hay más ley que la ley del tesoro en las finas del rey Salomón desafiando el oleaje sin timón y timonel por mis sueños van ligero de equipaje solo un cascarón de nuez mi corazón de viajeros luciendo los pagotes de un pasado vulcanero de un velero a la bordo creeré de un monte que no querés y como huir cuando no quedan los cristos van a naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de escuchar labios que sacan lequitios mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de su hogar que perdieron las vagas en un banco de marrallas llenaron por no llorar y el dorado era un champú la virtud de unos brazos se encroza el pecado de una página web y el mal cuando comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver cuando en vuelo regular surqué el cielo de Madrid me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí desafiando el oleaje sin timón ni timoné por mis sueños van yo quedo de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón debía ser luciendo los tatuajes de un pasado buconero de un venero alador y no te quiero querer y no te quiero querer grito muy bien cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran de la radio De escuchar labios que salgan de ti Dios Mentiras que ganan fin, los tan somarios Que empiecen el cristal de los acuarios Y de los fuentes de tu hogar Que perdieron las agallas En un manto de morralla En una playa sin mar En un manto de morralla En un manto de morralla